En el marco de los Juegos Olímpicos de Río, tiene lugar una crisis económica y política que afecta a todos los gobiernos de izquierda de América Latina. La presidenta brasileña Dilma Rousseff estará ausente del protocolo debido al juicio político que enfrenta. Además del caso Rousseff y de Néstor y Cristina Kirchner de Argentina, en donde ya hubo cambio de gobierno, politólogos internacionales consideran que se están viviendo los últimos momentos de mandatos como el de Fidel y Raúl Castro en Cuba, como el iniciado por Hugo Chávez y mantenido por Nicolás Maduro en Venezuela y como el de Evo Morales en Bolivia. Siete de cada diez venezolanos quiere que Maduro se vaya antes del término de su administración en el 2018. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene escasez de alimentos y medicinas de 80% y la inflación más alta del planeta con un 720% esperado para fines del 2016. ¿Cómo la ve?